qué onda especies como están sean muy bien en mi canal espero que les vaya a encantar este vídeo especialmente sólo para ustedes bueno amigos entonces ahorita vine a un día especial el día de mi descanso, mi trabajo vine a tomar clases de baile con un gran compañero, un gran amigo y para que ustedes vengan, los conozcan, voy a venir a tomar clases con él si quieren vamos a visitarlo, y pues vamos a darle un like chau 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 no 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 quít ¡Gracias! 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 Entonces amigos Yo me despido así con este video Nos vemos en la próxima Y cuídense mucho